Requena, requenita, quien anda mal del arca derecha, está caído, y no fue de un caballo precisamente que se cayó, una moto. Bueno, ya conocen ustedes la temática, señores del jurado, duración de cuatro minutos, maestro Quintero, cuando ustedes den los primeros arpegios, les vamos a dar a conocer el tema que ha impuesto los señores del jurado. El tema, cantarle cómo hacer una caballeriza. ¡Hale, hale! Pa' hacer una caballeriza en el momento cordial, y como yo soy llanero hay que ajustar material, ya tengo lista la hacha pa' ir a la cordocal, pa' después hacer los huecos de una manera normal. Le voy a cantar ahorita de una manera puntual, alisto a todas las maneras pa' cumplir con el jornal, toditico los zorcones de una manera especial, los entierros en las putas para que no quede mal. Después que esté en la madera, es algún punto especial, tengo que agarrar el pandillo y también este puñal, pa' después hacer los huecos de manera horizontal, pa' después buscar las palmas dentro del morichal. También las sobresoleras no deben de quedar mal, todita la costilla dura en la forma muy puntual, llega y pues se le puntilla y también el espinal, se le amarra con un nailo para que no quede mal. Después de sobresolera de madera vertical, y también el pie de amigos que es otra forma cordial, y como si fuera poco, lo digo en el festival, se le pone la vigueta de una forma horizontal. Con el hacha y la peinilla me voy para el matorral, a cortar primito hermano de una forma muy formal, por supuesto que la palma pa' cumplir con el jornal, y echarle la zapatilla de una manera especial. La vallariza es algo de manera tradicional, según lo dice la historia en la época colonial, esa la usaba pa' ejercatire general, pa' guardar las municiones con todito el arsenal. Como yo ya la paré y eso es algo muy puntual, allí guardo yo ya silla y allí yo guardo la sal, pa' que si cae un aguacero en esta forma puntual, no se moje compañero y así no me quede mal. Los estantes están parados de una manera central, dos bocos de palmo a palmo, otro punto adicional, después le cojo el garabato de manera especial, para yo guindarle rejo y también poner bozal. Allí yo guardo el freno y allá yo pongo el arcial, allá yo cuelgo la silla de una manera especial, la jamuga por al burro pa' cumplir con mi jornal, para el caro que se garrete poderlo así pues banal. Y después que ya está hecha de otra manera normal, hay que ponerle la palma a otro punto condicional, para que la gente sepa que en este gran festival, allí yo baño y le doy alimento a mi animal. Allá donde mi caballo de una manera especial, lo voy a meter adentro pa' que no se porte mal, que no le cae un aguacero de forma muy especial, y que el sol no lo moleste a ese pobre animal. Yo como soy un llanero, trabajé de caporal, yo tengo una caballeriza por allá en terrenal, por cierto que en la pared, de una manera especial, se indica la que será la majada y el corral. Al llanero no le falta es algo condicional, la buena caballeriza pues con un buen material, así es como uno utiliza por supuesto muy puntual, donde descansa mi dama a forma muy matinal. Todo que trabaja allá no amigo hay condicional, tenga la caballeriza un punto internacional, eso es algo muy criollito también tradicional, y por eso yo la honro de fama a nivel mundial. Yo le hablo a la caballeriza pues de una forma cordial, el garabato soguero es de una forma principal, lo cuelgo primito hermano pa' que no se porte mal, donde tengo el freno también le tengo el gozal. Como ya le hablé de historia traigo todo documental, ponga el oído carreño que esto es algo principal, yo tengo caballeriza, ahí meto a mi animal, un caballo frontino que sale corriendo acá. Tengo una en Paguer y Coro, tengo una allá en Corozal, tengo una en Puerto Carreño, también tengo allá en Yopal, y no se me va a olvidar que en el sitio principal, aplauso la caballeriza pues de una forma especial. Eso se hace allá en Carreño y también en Cumaral, y se hace allá en Apure, cerquita de un pajonal, como el malodito mío, cerquita de un arsenal, como la usa en el Orsa y la ha hecho el cardenal. La caballeriza con pejama a nivel mundial, se utiliza en todos los pueblos y es también la capital, allá se fue los parrandos de manera principal, pa' que el llanero improvise y que nunca se sienta mal. Ahí están las voces de Leonardo Requena, requenita del Estado Apure, y Jimmy Ortiz de la tierra anfitriona, la tierra bichadense. Para invitar del Estado Amazonas a Eduardo Luzón, y del Estado Huarico, Adrián Jaramillo. Adrián Jaramillo, del Estado Huarico, y Eduardo Luzón, del Estado Amazonas. Los señores que integran la respetable mesa del jurado para evaluar condiciones, criterios y calidad interpretativa con conocimientos altos, y sobre todo de muchísimo respeto que gozan en el medio de la farándula criolla, como lo son Damián Santana, hijo de la primavera bichada, el destacado músico laureado y respetado Ricardo Zapata. Además, sale Luzón, del Iquiliqui Verde Oscuro, y finaliza el contrapunteo Adrián Jaramillo, del Estado Huarico. Uno de Amazonas, otro del Estado Huarico. Maestro Quintero, dígale Choco. Cuando el capacho resuena en manos del maraquero, el arpa suena el cordaje por los confines. Llanero. Buenas noches, los presento y los vengo a saludar. Me pusieron un gran tema que ahora voy a interpretar. ¿Cómo amasar a un caballo y después volverlo a ensillar? Porque eso es una cosita que el llanero puede actuar. Pero es que antes de ensillarlo, compadre, lo debe amarrar y llevarlo para el río, pues lo tiene que bañar. Compadre del alma mía, después lo debe ensillar. También le tapa los ojos y se le piensa montar. Si lo baña haciendo cerrero, tal vez lo puede patear. Primero echa la sabana, lo debe usted de buscar. Elegir, compadre mío, en todita la maná. El caballo más bonito para después lo montar. Como lo agarré cerrero corriendo en la inmensidad. El bicho estaba peludo y lo tengo que afectar. Ya lo llevo para la casa, pues me voy a aligerar. Y le voy a zumbar un baño en el centro, en la quebrada. Yo promero en el corral, seguro lo voy a zampar. Lo agarro con el pardillo para poderlo amasar. Me le monto poco a poco en pelo, lo voy a agarrar. Pa' que respete un llanero que si sabe, gine, tía. Antes de ponerle silla, le voy a participar. Yo le pongo las facetas, es mi especialidad. No le voy a poner freno y tampoco la barba. El freno se lo coloco si termino en sujetar. Yo en cambio no pongo freno porque apenas comienza. Si es un caballo cerrero, se lo digo usted na' más. Si acaso le está potrito, no se puede le enjalmar. Porque es un caballo cerrero al que acaba de agarrar. Como usted no me lo dijo, se lo voy a recordar. Debe darle otro sillazo y ahí lo puede soltar. Después a los quince días, pues lo tiene que agarrar. Y lo trae para la casa para volverlo a montar. Quince días son muchos días, se lo acabo de informar. Tiene que ser menos días cuando lo vaya a agarrar. Porque el bicho se transforma, después se va a machirriar. Si acaso usted se le monta, seguro lo va a tumbar. Cuando le quite el bolsar que le debo de quitar. Le voy a poner el barbiquejo y lo pongo a carrería. Lo saco para la sabana que corra pa' allá y pa' acá. Para ver si sale bueno o me puede dar pa' colear. Pero primero mi hermano debe empezar a caminar. Y así poquitico a poco usted lo enseña a doblar. Porque tienen un pescueso o una viga y zampar. Que si no lo jala duro, se tira pa'lante na' más. Claro que lo jalo duro, no tengo mano en pa' allá. Juro que pienso jalarlo duro, lo voy a jalar. Lo jalo pa' los dos lados que no se pueden piernar. Y que me quede bien bueno, pare cuando debe parar. Claro que sí, compadrito, pues se puede encalambrar. El caballo es lo más bello que existe en la inmensidad. Por eso es que en esta noche yo lo quisiera agarrar. Y en las Mercedes del Llano también lo voy a llevar. En las Mercedes mi pueblo se acaba de equivocar. Estoy amanzando un caballo con mucha facilidad. Y después que yo lo amance, pues me lo pienso llevar. Pa' mi tierra y mi mujer y mi hija, vía pasear. Claro que pa' las Mercedes que se lo voy a llevar. Y a usted, compadrito mío, yo se lo voy a enseñar. Pa' que aprenda que el caballo así se debe amanzar. Si amazona las Mercedes, a mí lo mismo me da. Debes hacer un par de sueltas que tiene que fabricar. Pa' ponerse del caballo que no pueda caminar. Y lo suelta cerquitica que no pueda carrería. Cerquitica de la casa, mejor dicho en la baja. Pongo una mania cortica si es que lo quiere agarrar. Unas chiquitas de adelante y otras largas en trama. No se las ponga grandotas porque se puede soltar. O tal vez que su caballo tal vez se pueda maniar. Mi caballo ya está manso y lo voy a ir a buscar. Es tiempo de vaquería y yo tengo que vaciar. Voy a buscar una droga que la pienso arrepiatar. Para enlazar una novilla que hoy se encuentra en matar. Si acaso ya está mancito, yo se lo voy a dedicar. Porque el caballo, compadre, es un instrumento, ¿verdad? Para aquel que sí es llanero y que sabe cabalgar. Además, compadre mío, para irse a usted a coliar. En eso tiene razón y no se lo voy a negar. El caballo, compadito, lo usan para cabalgar. Lo usan para correr, lo usan para acostar. Y yo como lo mansemanso lo voy a entregar. Noche de fiesta criolla y de contrapunteo llanero en el marco del Torneo Internacional del Corrío. De Amazonas, Eduardo Luzón. De Guarico, Adrián Jaramillo.